Tito, tú me estás mirando con otros ojos. ¿Con cuáles ojos? Es uno de los únicos que tengo. ¿Hasta cuándo vas a estar así conmigo? Sí, ¿cómo? ¿Yo estoy tranquilo? No, no lo estás. No me contestas, me escribes eco, no me mandas corazones. No, no mires así, papá. El pofón. Allá. ¿Por mis labios? Claro, pero, papá. Yo tengo ese presentimiento. Tú sabes que cuando yo siento algo en el corazón, yo no me equivoco, papá. Qué bueno que hayan regresado. Sí, pero la casa está llena. Bueno. Bueno, tía, ya vemos cómo nos acomodamos. A ver, dime cómo. Teresita, ahí está tu cuarto. Me estás mirando con ojos de enamorado. Y... Tito, yo... Tú sabes que no te puedo corresponder porque estoy con Maxi.